Te abandonaste en el momento más preciso En el momento en que yo más te necesitaba amor Y sin pensarlo te apartaste de mi vida Dejando mi alma vacía No sé qué hacer, no sé qué hacer Ahora tendré que caminar solo en la vida Sin tu querer yo viviré Pero te juro que jamás te olvidaré Ahora tendré que navegar a otros senderos Donde me quieran el amor sea verdadero Y estoy luchando a que se acaben las rutinas Porque es la causa que destruye muchas vidas No sé qué hacer, no sé qué hacer Ahora tendré que caminar solo en la vida Sin tu querer yo viviré Pero te juro que jamás te olvidaré Yo no sé por qué me dejaste Si tú era tuyo, ¿por qué me fallaste? Si tú sabes que fallaste, arrepentida estás Me olvidaste, me olvidaste Me olvidaste, me olvidaste Yo no sé por qué me dejaste Si tú era tuyo, ¿por qué me fallaste? Tú me fallaste mujer Porque me dejaste Porque me dejaste Yo no sé por qué me dejaste Si tú era tuyo, ¿por qué me fallaste? Ahora tengo un gran dolor Ya no me quieres, ya no me quieres mi amor Yo no sé por qué me dejaste Si tú era tuyo, ¿por qué me fallaste? Los amores que se tienen en la vida No se olvidan Si te dejan una herida Yo no sé por qué me dejaste Si tú era tuyo, ¿por qué me fallaste? Tanto y tanto que te amaba Y hoy en día No soy nada para ti Teresa Nadustín Javier Madrid Yo no sé por qué me dejaste Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Tú me traicionaste Tú me dejaste Tú me engañaste Y hoy lloro por ti Yo no sé por qué me dejaste Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Tú yo quise ser Y tu mujer No me pudiste complacer Yo no sé por qué me fallaste Yo no sé por qué me fallaste